Tengo dos excusas en mi mente para recordar mi día y a mi casa regresar Somos un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser papás Ya se han dado cuenta que soy débil y con una sola sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo ellas pensar Entre el gimnasio y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 la quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se visten cada día de belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor me mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre el gimnasio y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa y en sus cosas llevarán un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles el corazón ¡Ay, ay, ay, la quisieras detener!